...de mí, que soy una negrita... Ah, dijeron que soy... ¿Quién dijo? ¿Quién? La chica que está acá, no. La verdad que no lo pongo a Antonella. Bueno, estamos con Antonella, que hablamos muy poquito con vos. Que no puedo representar a una mujer, creo yo que me presento mucho afuera a una mujer. No sé si sabés un poco de mí. Pero yo te tendrías que informar antes de hablar de mí. O de una mujer, creo yo, porque soy mujer. ¿Cuál fue la acusación? Antonella dentro de la casa dijo que vos serás una... Una negrita villera. Y dijo que yo no puedo representar a ninguna mujer. Creo que no sabe de mí, entonces no puedo hablar de una mujer. Escuchémosla, a ver qué dice ella. Dale, quiero escuchar eso, sí, yo también. ¿Fue así? Ahora hablo yo. Estábamos en la casa, obviamente. Yo tenía, tipo, nervios. Estaba más o menos. Me empecé a brotar la cara. Los chicos me empezaron a decir que me parecía mucho a ella. Después, no sé, usaba batitas, que me parecía a ella. Entonces, como que me hicieron enojar. Fue como un impulso. Te pido disculpas, no fue la manera de diferenciar que yo no me parezco en nada a vos. Tenés razón. Pero insultando a una mujer. No te insulté, te dije negra. Te pido disculpas. Para mí no, no, no es bueno, sí, bueno. Pero no lo veo tan... O sea, fue un impulso, te pido disculpas. No fue la manera de diferenciar que yo no puedo representar a una mujer. A ver, igual hay... Ya te fuiste de nuevo, me parece. Igual, para, para, Maca. No fue eso solamente. Hay ciertas cosas que... Yo lo insulto, te pido disculpas solo. No, un poquito de reflexión. Cosas que son en pip, tipo, tenés razón, igual te pido disculpas por tercera vez. Vos lo que quisiste decir es que no dijiste una mala palabra, pero sí es un insulto. Eso, eso, gracias. Hay una diferencia. ¿A poco hay que...? Es peor en discriminación. No hay discriminación, porque sabe que... Pero, Antonella, ¿vos la conocías a Macarena? No, yo no, sí, algo sí, conocía al personaje personalmente, no la conocía, pero sí, o sea, cuando habías escuchado eso, lo que yo había dicho, después dijiste, tipo, tráiganmela, que no sé qué, así como una forma que... No sé, las mujeres que yo me rodeo, que no sé... ¿Te rodeás de muchas mujeres? Sí, obvio, me rodeo de mujeres, claramente, no son así como vos, tipo, no hablan así, bueno, está bien, somos diferentes. Obvio que sí, pero tampoco, no solamente eso, dijiste que yo no puedo representar, reemplazar a mujeres que yo no... No, representar. Representar a una mujer. Bueno, o sea... Ahí, a ver, decime por qué lo dijiste también a eso, a ver, quiero saber por qué eso, a Porque para mí no representás a una mujer, o sea... ¿Por qué no? Igual... ¿Vos representás a una mujer? Pregunto, ¿no? No, no sé tampoco. ¿Laburándome lo que laburás? ¡Oh! ¿Qué laburo? ¿Qué laburo? ¿Qué poder entre motores? Sí. ¿Sí, está segura? Obvio, vos. Yo que conozco a vos por la gente que te juntás. Entonces, aquí no me conocés, mi amor. Está bien, listo. Y fíjate, podés preguntarle a todo el mundo, que a muchas mujeres ayudé adentro de la casa y se representan conmigo tranquilamente. Está perfecto. Bueno, a ninguna podés representar. Igual, chicas, cada uno. No nos desconozcamos, no nos desconozcamos. No, porque ella opina de una mujer que no conoce, porque yo soy una mujer y a mí no me conoce. Ella está opinando de mí, no solamente como negra villera, que está muy mal. Al margen de eso, está opinando también como mujer.